Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bueno chicos os traigo aquí un vídeo bastante interesante y es que chicos, hoy os traigo la primera parte de estafas más descaradas en juegos para móvil, así que dicho esto, empecemos Y pues bueno chicos, en el puesto número 3 tenemos a Blockstrike, sí, como acabáis de escuchar, wow, qué sorpresa, Blockstrike en un vídeo de críticas Pues sí chicos, resulta que si nos metemos en mercado y nos vamos a otros, pues podemos ver que hay un pack con una skin que cuesta 11 euros Sí, tal cual, esto es surrealista, para mis seguidores de Latinoamérica, 11 euros son aproximadamente 11 dólares, 12 dólares, 10 dólares, más o menos aproximadamente Vale, no es un gran cambio, vale, esto lo, pues bueno, básicamente os lo digo en todos los vídeos, así que bueno, pues básicamente cuesta 11 pavos Vale, esto es algo surrealista, si cogemos estos 11 euros y los metemos básicamente en juegos, o sea en juegos, en algo de Blockstrike Literalmente podríamos comprar con esos 11 euros, podríamos comprar casi 4 pases de batalla O podríamos decir 3 pases de batalla y te sobraría para meterte en monedas de oro Y pues sinceramente, pues esto me parece surrealista, que una skin cueste literalmente 11 euros, 12 o incluso 13 Que creo que hubo una oferta en la que costaba 13 o 14 euros, no me acuerdo Y pues bueno, literalmente con un paseo de batalla que cuesta 3 euros con 20 creo que era, o ni siquiera llegaba a eso Aparte de que te incluye cajas, te incluye skins exclusivas, Star Trek, tickets de oro Te incluye dos skins, dos skins, una de un color azul y otra de color rojo Y esta no, aquí literalmente por 12 pavos te venden solo una skin Sinceramente me parece algo surrealista Y obviamente me parece una estafa, pero más grande que una montaña De hecho, el otro día estaba mirando así algunos juegos así famositos Y literalmente el Watch Dogs 1 costaba 8 euros Y aquí te están vendiendo un pack de Blockstrike por 12 pavos Algo surrealista Pasemos al top número 2 Y pues bueno chicos, en el top número 2 os tengo el pase de StumbleGuys ¿Vale? Para los que no sepáis que es StumbleGuys StumbleGuys básicamente es una copia de Fall Guys pero para móvil Es un juego muy famoso, creo que lo habréis escuchado O os habrá salido en algún anuncio o alguna sugerencia en Youtube Pues bueno, pues básicamente es un juego, ¿vale? Que la única diferencia que tiene entre él y Fall Guys Es que Stumble es un juego Pay to Win ¿Vale? Que básicamente si pagas y te metes dinero en el juego Puedes ser incluso mejor que los demás Y ahora os explico por qué Y es porque en Stumble puedes comprar unos gestos, ¿vale? Que bueno, comprar no Sino que llegan, sino que están en el pase de batalla En los que básicamente pues tú Puedes hacer cosas, ¿vale? Que bueno, pues determinadamente, por así decirlo, no puedes Por ejemplo, hay un gesto de un puñetazo Que si tú te acercas, por ejemplo, a un jugador Le metes un puñetazo y lo tiras al suelo Y tarda mucho en reaccionar O por ejemplo, una patada que te deslizas Y si hay alguien para adelante le empujas O el de el abrazo Que básicamente lo que haces es agarrar a un jugador Y no lo dejas continuar Y esto básicamente pues está en los pases de batalla Pero bueno, eso lo podemos dejar para otra parte Hoy vamos a hablar sobre la estafa de Stumble Y es que el pay to win encima está mal hecho Es que os explico Resulta que si nos venimos al pase de batalla de Stumble Aparte de que es muy repetitivo Con las monedas y las fichas Y con las ruletas Que por cierto, esto puede ser una gran estafa Para jugadores que tienen muchas skins Ya que cuando abran esto pues les van a tocar algo duplicado Pues como podemos ver en el pase Hay una escasez de skins exclusivas muy 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 baja Porque como podemos ver Podemos ver skins que básicamente son recicladas ¿Vale? Como podéis estar viendo Y pues sinceramente pues me parece surrealista Pero lo gracioso de todo es que para el pay to win Solo existen tres gestos El del puñetazo El de la patada Y el del agarre Y resulta que si tú por ejemplo has comprado tres pases de batalla Y has conseguido estos tres gestos Resulta que se repite ¿Vale? No existe otro ¿Vale? Por ejemplo si en este toca la patada En el siguiente tocará el del agarre O el del puñetazo Y sinceramente pues me parece algo estúpido Y surrealista Pero Es una estafa Y ahora pasemos al puesto número uno Y esto sinceramente creo que nadie se lo esperaba Sobre todo para mis seguidores del canal Bueno de Que me seguís Y es que chicos En el top 1 tenemos a Critical Ops Sí, así es ¿Vale? Creo que para los que lleváis mucho tiempo Ya sabéis que estafa estoy hablando Y sí chicos Estoy hablando sobre las ruletas de Critical Ops Y es que os explico Como podéis estar mirando ahora mismo en una foto ¿Vale? Podéis ver que no hay nada raro Pone que la ruleta cuesta 120 créditos Hay skins de armas Hay incluso un cuchillo y unos guantes Granadas, avatares, etcétera, etcétera Y dirás tú Pues bueno Será una ruleta ¿No? Tú le das por 120 Y te puede tocar algo ¿No? Puede que sea así medio trucadilla Pues no Mirad esta foto Así es Aquí como podemos ver El porcentaje es surrealista Mirad por favor El porcentaje De los cuchillos Y de los guantes Y mirad por ejemplo El de los avatares El de las granadas O los de nivel 2 Nivel 1 Y eso Es algo surrealista Y sé que mucha gente me dirá Pues mira sombra Es que Sinceramente sería muy raro ¿No? Que por ejemplo Que tuvieses la misma probabilidad De que te toque un avatar O un cuchillo Porque si es eso Luego la gente nunca se lo gastaría en cajas No se lo gastaría en pases de batalla Directamente se lo gastaría en ruletas Pues dejadme que les diga Que son Claramente Aparte de que Es cierto que tenéis razón Pero por favor Mirad el porcentaje El porcentaje es surrealista Es muy alto O sea No es que sea por ejemplo Un 20% Los cuchillos y eso Y los otros No es que es literalmente Nada Y sinceramente pues Me parece algo surrealista Y lo gracioso de todo No es eso Y es que Cada vez que tiras la ruleta No son 120 Sino que va creciendo Por ejemplo La primera será en 120 La segunda será 160 La siguiente 180 La siguiente 200 La siguiente 300 Y así vamos De hecho He visto muchísimos vídeos Sobre rurezas Y tal Y el 70% De los vídeos A nadie le toca A principios Los cuchillos Te tocan Al final Y ya luego Al final La tirada cuesta Unos 3.000 créditos Se duplica Y sinceramente Me parece algo surrealista Así que nada chicos Dicho esto Espero que realmente Os haya gustado Si es así Suscribirse Darle like Este es el segundo vídeo Que os traigo esta semana Como ya sabéis La semana pasada No os traje ninguno Porque estaba ocupado Esta semana No sé si os voy a subir Al final los 4 O solo voy a subir 3 Y la semana que viene 3 Pero lo que sé Es que la semana que viene Se vienen dos vídeos Bastante especiales Que sé que os va a gustar mucho El primero Vale Que os digo así Por spoiler Es que voy a traer Mi primer vídeo En PC Y el otro Es algo surrealista Me vais a decir Pedazo de vídeo Vale Creo que es uno Está entre los top 3 Vídeos más currados De mi canal Y más guapos Así que nada chicos Dicho esto Suscribirse Darle like Para no perderos ningún vídeo Así que dicho esto Me despido Adiós